Hola, bueno, quería contarles que me enteré que el acné que me salió fue efecto de haber dejado de planificar, ok? Y tengo ovarios poliquísticos, pueden creerlo, ni siquiera sabía que era eso Entonces, porque tengo ovarios poliquísticos y dejé la planificación después de más de 10 años Esta fue la causa, bueno, ahorita ya no está tan exagerado, porque me mandaron unas pastillas Si quieren que les cuente de esas pastillas, denle un corazoncito y suscribanse aquí, no sé, qué dice, dale me gusta Y sígueme, eso, sígueme Así que, nada, veamos cómo nos va, cómo nos funcionan estas pastillas Y les mando un beso grandísimo a todos Chao Likey